gracias y paz amados hermanos quería comentarles algo porque ser pastor servir como pastor en una iglesia local me ha permitido escuchar todo tipo de historias personales de la gente que pastoreado a lo largo de los años y me ha permitido ver lo traumática que pueden ser de algunas vidas yo reconozco personalmente que al lado de las historias que he escuchado de algunos hermanos mi vida ha sido muy buena muy fácil y muy tranquila pero he escuchado personas que han vivido verdaderas tragedias conocí a un muchacho que su padre le quemaba con cigarrillos que le apagaba sobre la piel conocí a una muchacha que era abusada por su familia de una manera repetitiva y de su familia hablo de que abusaban de ella su tío y su abuelo conocí el caso de otra joven que su padre veía pornografía delante de ella y eso la dejó fatal porque su padre además se tocaba mientras veía esos vídeos vi personas que fueron completamente abandonadas y criadas en algún lugar donde no eran sus padres quien los criaron y las personas que teóricamente los iban a cuidar los maltrataron y se aprovecharon físicamente de ellos he escuchado de traiciones he escuchado de familias rotas de manera devastadora de niños con pasados completamente traumáticos y de ahí nace la pregunta qué hacemos con los malos recuerdos porque cuando nosotros llegamos al señor no nos hace un reset en la cabeza cuando nosotros llegamos al señor él no borra nuestros pensamientos nosotros no olvidamos nuestro pasado por lo menos yo no lo he olvidado cuando yo miro atrás yo recuerdo mis pecados yo recuerdo muchas escenas de mi vida obviamente no recuerdo todos los detalles pero recuerdo muchas escenas de mi historia y de mi vida principalmente o las más bonitas o las más tristes asimismo las personas lo que suelen traer en su memoria suelen ser los momentos más agradables pero también los más traumáticos y qué hacemos con esos recuerdos qué hacemos con los recuerdos de ese abuso qué hacemos cuando todavía nos despertamos en la madrugada con sudores fríos y angustia porque hemos tenido una pesadilla con ese momento en el que alguien nos golpeaba o hacía algo grave contra nosotros qué hacemos con esos recuerdos los borramos vamos a alguien a que nos haga un vaciado de memoria podemos pedirle a dios que nos deje sólo la parte buena y borre la parte mala yo me empiezo a hacer algunas preguntas la primera es hay personajes bíblicos que tuvieron pasados traumáticos pero luego parece que supieron lidiar con ellos sí por ejemplo para mí uno de los casos de pasado traumático y una reacción maravillosa a un pasado traumático es la vida de jose en egipto hermanos amados jose todos conocemos que sus hermanos por celos por envidia lo acabaron vendiendo y lo acabaron vendiendo porque alguien tuvo esa idea porque la idea principal era matarlo lo vendieron como esclavo cuando jose pasa todo ese tiempo en prisión luego sabemos que acaba en la casa perdón él va a trabajar para un hombre llamado potifar luego nosotros sabemos que la mujer de potifar intenta seducir a jose para tener relaciones con él y lo que él hace por honrar a dios primeramente es escapar pero cuando él escapa la mujer lo acusa falsamente y acaba en prisión entonces nosotros vemos a un joven que ha sido pensado sus hermanos matarlo pero que al final por porque uno tuvo la idea de no llegar a matarlo lo venden o sea sus hermanos lo venden he llevado a un lugar y bajo mentiras y falsas acusaciones acaba en prisión y te digo yo que en esas prisiones no habían cuatro comidas al día televisión el gimnasio y la biblioteca eran totalmente diferentes a cualquier prisión que puedas imaginar hoy mucho peor pero luego ese joven acaba siendo la mano derecha del líder principal de la nación de egipto el primer ministro y eso también hace que llegara de la oportunidad de vengarse de su familia en una ocasión hay hambruna sus hermanos llegan delante de él y él tiene la oportunidad de pagar el mal con mal pero jose paga el mal con bien jose perdona a sus hermanos jose abraza a sus hermanos y encima jose bendice a sus hermanos ayudándoles a mejorar su condición de vida incluso después de todo lo que le hicieron el pasado de jose era traumático pero jose reaccionó pagando el mal con bien jose seguramente no olvidó en ningún momento lo que los hermanos le habían hecho porque en una escena se ve claramente que jose se aparta y llora eso probablemente es fruto de los malos recuerdos que abrían pero él no dejó que los malos recuerdos definieran lo que dios estaba haciendo con jose en ese momento era su historia pero él estaba en su momento presente y no seguían su pasado y él estaba recordando lo que dios estaba haciendo ahora con su vida yo imagino que otro personaje que pudo haber tratado con malos recuerdos fuera el apóstol pablo el apóstol pablo había matado personas y el apóstol pablo había firmado cartas de sentencia contra creyentes es decir pablo era uno de los líderes principales en la acusación y persecución contra los primeros discípulos de cristo tú crees que pablo en ningún momento tenía esos sentimientos en la cabeza cuando yo vi la película de pablo el apóstol de cristo la última que vive él no sé si hay otra posterior pero la última historia que vi hecha en fines sobre su persona yo vi que en algunas partes de la historia en algunas partes de la película ellos entienden eso que pablo pudo haber tenido esos momentos de recordar el mal que había hecho y le venía a la mente esas personas que había matado en el pasado nosotros sabemos que pablo está presente en la muerte de hombres como esteban y ahora pablo que está haciendo no está entre lágrimas y hundido por todo lo que hizo él sabe que ahora está disfrutando del perdón de dios él sabe que ahora no es el mismo pablo que hizo eso y él sabe que ahora tiene una nueva historia es una nueva criatura en cristo tiene un nuevo corazón ese es el pablo que no había nacido de nuevo ese es el pablo que no servía a cristo ese es el pablo que seguía sus deseos y sus pensamientos religiosos pero no seguía a cristo el señor ahora pablo era una nueva criatura y el hombre que había estado matando creyentes en el pasado ahora dice cosas como todo lo sufro por amor a los escogidos seguramente los malos recuerdos de pablo que podían venir a veces a su memoria eran los que les impulsaban también le impulsaba en algunos momentos ahora hacer lo contrario a dar su vida por causa de cristo y de la iglesia hermanos amados no podemos borrar el pasado pero podemos hacer varias cosas hay un pasaje que a mí me gusta déjeme que se lo lea rápidamente se encuentra en el libro de lamentaciones en el capítulo 3 el versículo 21 y 22 dice esto traigo a mi corazón por eso tengo esperanza que las misericordias del señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades el autor del libro de lamentaciones jeremías él afirma que trae a la memoria las bondades del señor que trae a la memoria las misericordias del señor él puede estar pensando en muchas cosas pero él decide trabajar con su mente para traer a la memoria las veces que el señor renovó su misericordia las veces que el señor fue bondadoso nosotros debemos luchar con nuestros pensamientos no podemos simplemente rendirnos a ellos nosotros incluso vemos en la escritura que vemos definido las cosas en las que debemos pensar todo lo bueno todo lo justo todo lo amable todo lo digno de alabanza olor en eso pensar en eso meditar dicen algunas traducciones nosotros debemos ocupar la mente en la palabra de dios ocupar la mente en el carácter de dios ocupar la mente en las bondades de dios ocupar la mente en las misericordias de dios yo te digo una cosa nuestro nuestro pasado puede haber sido traumático pero cuántas bondades de dios sí que hemos vivido cuántas misericordias del señor o no hemos recibido su perdón porque más allá de un pasado traumático también hemos pecado contra dios y él no nos ha matado nos ha perdonado no podemos pensar en su misericordia y en su bondad no podemos pensar en su gracia y en todo lo que hemos recibido en cristo jesús por otro lado recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a dios y que ahora que estás en cristo incluso los momentos difíciles y dolorosos de batalla con tu mente deben servir para que busques a dios y siga siendo santificado a la imagen de cristo jesús los momentos con los malos recuerdos no son para que te encierres en tu habitación y te hundas debajo de las sábanas entre lágrimas lleva esas lágrimas al señor no podemos impedir que eso venga de vez en cuando pero ahora tenemos acceso al trono de la gracia donde encontramos el socorro oportuno algunos tienen malos recuerdos de lo que han sufrido otros lidian con la culpa y a veces buscan en la iglesia cómo hago que eso no vuelva más no no lo podemos hacer qué manía tenemos de intentar evitar cualquier tipo de cosa incómoda dolorosa o sufrimiento en nuestra vida esa no es la realidad del cristianismo sino aprender a lidiar con esas cosas cuando vengan los malos recuerdos me voy a centrar como dice la escritura en lo bueno en lo justo en lo amable en lo digno de alabanza voy a pensar en el carácter de dios voy a pensar que él es soberano y a pesar de todas las cosas tenía un propósito para mi vida y por eso me trajo hasta aquí podría haber muerto mi historia podría haber sido todavía mucho más trágica o podría haber acabado con una vida mucho más desordenada pero me trajo a cristo me llevó a cristo para salvación y ahora soy una nueva criatura las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas pero también recuerda una cosa no importa lo que hayamos sufrido en esta tierra porque todos los sufrimientos son temporales si estás en cristo recuerda algo sufriste unos años pero te espera una eternidad de gloria en un lugar donde ya no habrá lamento ni dolor ni tristeza ni amargura ni enfermedad ni muerte porque ya no habrá más pecado y solamente reinará la justicia y estaremos con cristo nuestro señor por toda la eternidad no hay una manera para que nunca más vengan los malos recuerdos no hay truco no hay no hay un tip un consejo para que se vayan todos los malos recuerdos lo que tienes que hacer es buscar a dios llenarte de su palabra sumergirte en sus promesas recordar la gloriosa eternidad recordarte el evangelio y tu salvación y cuando llenas tu mente y tu corazón de todo eso lo que viene a tu memoria las bondades y misericordias del señor son mayores que los momentos dolorosos de tu pasado espero que esto te sirva y pueda ser un consejo para cuando enfrentes momentos difíciles con tu mente con tu corazón pasa este vídeo a más personas seguramente muchos sufren con estas cosas muchos pasan momentos difíciles ya lo mejor este vídeo les puede infundir un poco de esperanza y algún poco de dirección cuando lidien con esas cosas compárteselo así que gracias como siempre por apoyar nuestro contenido que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en el señor y y las y y y